Y hola como estan androides, bienvenidos a este nuevo video, hoy por fin tenemos a Siri para Android, te voy a mostrar un pequeño previo de como funciona, por aqui ya tenemos nuestra aplicacion, vamos a pulsar el boton de la parte central y le vamos a hacer una pequeña pregunta, oye Siri, alguna vez te han roto el corazon? Si sabes que no tengo corazon, no, pendejo Y antes de comenzar amigos, si les ha gustado este bonito wallpaper, ya se la saben que esta disponible en el primer comentario, ahora si nos vamos con la aplicacion de Siri, esta te la he dejado en el primer comentario completamente gratuita para que la puedas probar Por aqui simplemente queda instalarte la aplicacion y te va a aparecer la siguiente pantalla, en la parte baja tenemos algunos accesos para que puedas seleccionar que aplicacion abrirá con cada una de estas sugerencias Por ejemplo, puedes decir abrir aplicacion de musica y por aqui puedes seleccionar tu reproductor preferido, de igual forma podemos seleccionar abrir aplicacion de mensajes, abrir la tienda, abrir la galeria, abrir videos, abrir el navegador, entre muchos mas Ahora solo debemos presionar el boton de la parte baja y hacerle una pequeña pregunta, oye Siri, opinas que google es mejor que tu? Prefiero ahorrarme mis comentarios con esta pregunta Y ahí estuvo esta pregunta, si a Siri recuerda que le puedes preguntar de todo, puedes pedirle algun chiste, alguna buena historia y Siri te la va a responder Y bueno amigos por mi parte seria todo, espero que te haya gustado, recuerda que si te gusto el wallpaper esta en el primer comentario y si quieres probar la aplicacion de Siri tambien por ahi la vas a encontrar Me despido chicos, recuerden dejar su me gusta, les recuerdo que soy Ivan y los espero para el siguiente video Nos vemos androides, hasta la proxima